El Instituto Privado de Enseñanza Aquilino Colegio de Nivel Medio, ubicado en la localidad de Quilino, en el noroeste de la provincia de Córdoba, a 150 kilómetros de la ciudad capital, sobre Ruta Nacional Nº 60. El querido IPEC, como todos lo conocemos en la zona, cuenta con una matrícula de 614 estudiantes distribuidos entre quienes eligen la orientación economía y administración, y también aquellos que deciden ser técnicos en la orientación o especialidad agro. Estos últimos llevan adelante sus prácticas de campo en el predio productivo, ubicado a 400 metros del establecimiento escolar. La planta funcional actual está conformada por 82 miembros, entre directivos, docentes, preceptores, secretaria, jefe de sección, MEP, ayudantes técnicos bibliotecarios y ordenances. La misión pedagógica institucional es la de formar jóvenes para que puedan en un futuro seguir carreras terciarias y universitarias, y también formar parte de una sociedad que cada día demanda más en todos los aspectos, pero principalmente en lo laboral. Creo que de una forma breve he tratado de mostrar nuestro querido IPEC. Esperamos, si ustedes en alguna oportunidad tienen la posibilidad de recorrer este noroeste de la provincia de Córdoba, puedan llegarse hasta nuestra casa, visitarnos, y nosotros aquí estaremos esperándolos para ofrecerles lo mejor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Celeste López, soy profesora de Lengua y Literatura. En primer lugar, queremos agradecer por este gran acontecimiento que tiene como protagonista a La Palabra. También esta invitación que viene de parte de la Municipalidad de Belville, que en conjunto con la Municipalidad de Quilino, nos han permitido participar de esta Feria de Libro Virtual. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Soledad Castro, soy docente de Lengua y Literatura del Instituto Privado de Enseñanza Quilino. Contenta de poder participar por primera vez en la Feria de Libro de la localidad de Belville. Lo que nuestros estudiantes van a leer a continuación son poesías que han trabajado en clases durante todo el año. Bueno, espero que les guste. Buenas tardes. Ante todo, presentarme. Mi nombre es Romina de Cirecuestas, profesora también de Lengua y Literatura de esta institución. Les comento que estamos en la biblioteca de nuestro colegio, que se llama Ramón Emilio Charras, quien fue un importante autor y un importante poeta de nuestra localidad. Pero antes de hablar un poquito de esta persona, que lo va a hacer nuestra alumna, Jazmín Barbero, les comento que el proyecto del cual nosotros participamos se llama Poesía en Tiempos de Pandemia. Ramón Emilio Charras nació en la localidad de Quilino un 10 de noviembre de 1921. Feo Joviario, de profesión, poeta por pasión, supo retratar en versos la belleza agreste de su pueblo. Hay amarilla arena, arbustos hay dispersos, y instanciados ranchos bajo algarrobos viejos, formando acá en Quilino y allá en Totoralejo un adusto paisaje descolorido y seco. Fue valor donado con distintos premios. Entre ellos, obtuvo el primer premio en el concurso nacional de poesía Leopoldo Lugones, en el año 1988. El mismo fue recibido en la Sociedad Argentina de Escritores, en la sede de la ciudad de Córdoba. De esta manera, logró el objetivo que alguna vez plasmó en sus versos. Don Charras, como era conocido en sus tierras, falleció un 19 de mayo de 2003. Por su labor, trayectoria y por el valioso aporte cultural que le dio a su lugar, es que en el año 2007, los estudiantes del Instituto Privado de Enseñanzas Quilino, de manera unánime, decidieron que la biblioteca escolar debía llevar su nombre. Hoy, a casi 100 años de su natalicio, Quilino honra la memoria de un hijo de este suelo, que en cada palabra, en cada verso, recordó a su pueblo. Sintiendo Cambios imprevistos, sin significado ¿Hacia dónde me dirijo? Quiero volar, quiero crecer, quiero experimentar, quiero vivir. Con intentos de tortuga, camino sin rumbo. Entre lamentos, alegrías perdidas, conmociones nulas, solo observo cómo transita el tiempo, resguardando totales dudas. Pandemia Fue el enemigo más tenebroso, pero también el que más me enseñó. No estaba preparado para esto, porque no era tan fuerte como pensaba. Fui débil y me dejé ganar. Le demostré miedo, pero no me culpo. Era más fuerte y cruel. Invadió el mundo con tristeza, dejando un vacío y desesperanza. Los días se convertían en meses y los meses en años. Los días era el viento llevándose a un ser querido, los meses reflejaban el sufrimiento, los años acompañaban a la soledad y al agotamiento. Un nuevo día era una victoria, en donde aprendíamos a convivir con el barijo, ese que se convirtió en un amigo fiel, que cuida de nuestra salud. Es un baúl en donde nos ocultábamos, aunque nos priva de mostrar al mundo nuestra sonrisa. Abrazos Quizás en estos tiempos de pandemia, ya se me di cuenta del significado que tienen los abrazos. Son actos de amor, son derrumbres de cariño, son luces que alientan la vida, son inolvidables olas de caricia, son detalles al alma, son momentos que te reinician, son tatuajes impresos en la piel. Algunos duran toda la vida y otros se vuelven recuerdos que nunca se olvidan. Pandemia Abrumadora realidad Tan sencillo de escribirlo y tan complicado fue vivirlo. Eran días tan grises e interminables en nuestras casas, extrañándonos unos a los otros. Tan complicado fue salir de allí, pero un camino de luz nos dio esperanzas a que podamos volver a disfrutar esos días lindos. No pierdas tus colores suaves y gentiles, ya que volveremos a brillar. Nos enseñó a vivir en un mundo nuevo, a convivir con soledad y agotamiento, pero aprendimos a vivir día a día. A convivir con el virus, sufrimos al perder un ser querido y lo mejor de todo es que aportan ilusión, esperanza y optimismo. Y la gente sanó y en ausencia de personas que viven en la ignorancia y en el peligro, sin sentido y sin razón, la tierra comenzó a sanar. Algunos hallaron sus sombras y empezaron a pensar de forma diferente, a encontrarse a uno mismo, a ver el mundo de otra manera. Mientras que los días, semanas, meses, pasan, todo sigue igual. En el año 2022 no te quiero ver más. La confusión. Muchas veces yo solo no entiendo el por qué me siento perdido. De un segundo al otro y es que termino sumergiéndome en mis pensamientos, preguntándome el por qué y el para qué. Simplemente pienso demasiado en todo lo que está pasando a mi alrededor y al mismo tiempo despegándome lentamente de esta realidad en la que me encuentro, que para muchos es tan aterrador, estar tristemente encerrados. El barbijo. En este último tiempo tengo un nuevo compañero que va conmigo a todas partes. Si por casualidad salgo sin él, me vuelvo a buscarlo, porque cuando lo llevo conmigo sé que voy bien protegido. En él se ocultan las shizas, las caras cargadas de tristeza, pero sabemos que solo él nos protege de esta pandemia. Solo quería. Quería que supieras que soy lo más bonito que me pasó, aunque todo terminó. Nunca podría decir lo contrario. Nunca podría mentirme a mí misma. Como lo hice al pensar que podríamos intentarlo, porque todavía pensaba en intentarlo algún día. Tener algo sano y lindo, aunque sabía que eso no pasaría. Pero me gustaba pensarlo. Me gustaba la idea de estar a tu lado. Me niego. Me niego a volver con vos. Me niego a hacer tus juegos. Me niego tajantemente. Me niego a que con mi corazón y con mis sentimientos juegues. Definitivamente me niego. Y que te quede bien claro que entre vos y yo todo terminó. Y me niego a ser méndiga de amor y mediocre de corazón. Me niego a quedarme en esta relación. Me niego a no luchar por algo mejor. Me niego a volver con vos y a dirigirte la palabra. Me niego a aceptar tus disculpas solo porque te convengo y porque te diste cuenta de lo que valgo. Me niego a darte otra oportunidad. Vos ya desaprovechaste todas. Que te quede claro entre vos y yo todo terminó. Me niego tajantemente. Y lo siento. Te pido perdón. Me durmió el dolor de tus palabras frías y de tus besos cargados de mentiras. De tus abrazos sin calor y de todas las noches que pasé sin vos. Pasaron varios meses en los que sin vos me sentí. Y aunque no estabas yo seguía ahí. Y no era yo eras vos el que no me dejaba sentir. Puede parecer incomprensión pero es pura intuición. La sensación de nuestro dolor. que nos rompió que nos destrozó. Y ahora me doy cuenta que no. No perdí. Me perdiste. Porque el amor que diste no alcanzó. Caducó. Expiro. Y lo siento. Te pido perdón. Sí entiendo. Y sí. No todo lo que me pasó en este año fue bueno. Cada día trataba de comprender algo nuevo sobre mí. Sentimientos, emociones que quizás siempre estuvieron y nunca las percibí. Noches y días pasaron a ser parte de cuatro paredes sintiendo que con rapidez mis pensamientos quieren reprimir. Clamando ferozmente el caos de mi interior para poder salir. Obteniendo como acompañante una solitaria ansiedad que me hace percibir cada vez más esta soledad. Raíces. Despierto muchas veces con mi frente enardecida. Tostada por los rayos del sol en mi pago atardecida. Sentimientos hundidos en raíces encontradas. En tierras áridas y secas dejan sus huellas marcadas. Un marco verde florido recorrido por aguas cristalinas. Parecen espejos de luz donde tus sueños anidan. Los artesanos en sus telares tejen sus esperanzas. Plasman sus sueños en obras que se vuelven ignorantes. Entre chanares, algas robos y mistoles se sienten chichayas y coyullos. Asoman cabritos balando que es un sello de mi pago progresando. Hileras blancas perfumadas llenan el aire que aspiramos. Con el tiempo se tornan anaranjadas son las ricas mandarinas que cosechamos. Debes probar el exquisito cabrito acompañado de pan casero. Quedarás hechizado con el sabor y volverás y traerás a tus compañeros. Que se echas de cabra bañada con arrope es el postre ofrecido para endulzar las amarguras y no olvidar lo vivido. Quilino y Villa Quilino siguen aspirando. Levantemos las copas con sus nuevos vinos brindamos. Y un día todo cambió. Cambiaron las alegrías y las compañías por la desolación y la soledad. Cambiaron los besos y los abrazos por llamadas y videoconferencias. Cambiaron las salidas por encierros eternos. Cambiaron las esperanzas por los temores. Todo cambió pero el amor no. El amor continuaba vivas. Fue el sentimiento que nos permitió seguir aguantando. Algunos se llevaron el amor con ellos mismos. Se fueron sin poder demostrarlo por última vez. Se fueron con miedo a lo desconocido. Se fueron con la esperanza de volver a sus hogares. Se fueron pensando en las miles de cosas que les quedaba por hacer. Se fueron con la incógnita de que si ya habían vivido todo. Se fueron solos sin compañía sin nadie que les diera un último beso abrazo o que los tomara de las manos. La pandemia nos alejó como el sol y la tierra. Nos alejó como América y Europa. Pero un día todo va a cambiar. Van a desaparecer las profundas y dolorosas distancias y van a volver las uniones. Van a desaparecer los miedos y van a volver los sueños. Y todo va a cambiar. Como cambia la noche por el día. Como cambia el invierno por la primavera. Como cambia la oscuridad por la luz. De pronto. De pronto todo era color rosa y se volvió gris. De pronto todo era divertido y se volvió triste. De pronto en un segundo el mundo se detuvo. De pronto las personas se volvieron frías y solidarias. De pronto nos convertimos en los que prometimos jamás ser. De pronto el enojo se convirtió en odio. De pronto observamos como la vida volaba en la oscuridad. De pronto estábamos vivos sin sentirlo. De pronto cada gota de alegría se volvió un mar de tristeza. Tu ausencia Desde aquel día mi corazón se detuvo. Desde ese día siento nostalgia. Desde este día no dejo de recordar tu ausencia. Tal vez porque te marchabas. Desde ese día escribiré muchas cartas. Adiós, adiós. Desde aquel día estoy segura que me amaste con toda tu alma. Me entregaste tu mano suave y rosada. Poesía para seguir adelante. Años y años de lucha. Algunas perdidas y otras y algunas victorias. Días de burla, llantos, sonrisas y caídas. Pero a pesar de todo se sigue a pie. En este camino conocí gente que pensaba que iba a seguir. Me equivoqué. Se fueron como muchos. Volaron por otros rumbos. Tal vez un día los seguí. Por momentos pienso que soy yo el problema o es mi don alejarlos de mi alrededor. Amor en cuarentena. Sin pensarlo ni esperarlo tuvimos que separarnos. Al principio solo serían días pero luego esos días se convirtieron en meses. No nos dimos cuenta en qué momento dejamos de querernos. Pero como toda otra historia esta llevó a su fin. Hoy pandemia cuarentena y contagios en un pasado eran conceptos tan pocos usados. Enfermedad y virus solo pertenecían al libro de biología pero hoy marcan mi día a día. Pasamos por tantas cosas y entendimos muy pocas que llegamos al punto de perder la cabeza. Vivo improvisando en cómo seguir y en cómo el tiempo pasa y no lo puedo impedir. Era tan lejano que no creía lo que estaba pasando hasta que llegó y hoy me enseñó que debo disfrutar y valorar cada momento de la vida. Me tengo. A veces me falta todo me cuesta el doble me molesta el mundo y me encierro conmigo y escucho lo que no digo. Me habla el alma también estoy hecha de angustia y me pesa algo que ni siquiera veo. Me juzgo y me abrazo mientras nadie se entera. Me equivoco pero me tengo siempre me tengo. Hola soy Martina Báez y quiero expresar la poesía a través de esta canción. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro si te quitan la teta y te cambian de cuento no te trajes la pena porque no estamos muertos llegaremos a tiempo llegaremos a tiempo si te abrazan las paredes no vayan más allá del intento llegaremos a tiempo llegaremos a tiempo si te abrazan las paredes desabroche el corazón no permitas que te anuden la imaginación no te quedes aguardando a que pinte la vida que la vida son los trazos un borrón tengo miedo que se rompa la esperanza que la libreta se quede sin alas tengo miedo que haya un día sin mañana tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más no te rindes no te sientes esperar si robaran el mapa del país de los sueños siempre queda el camino que te late por dentro si te caes te levantas si te arrimas te espero llegaremos a tiempo llegaremos a tiempo si te abrazan las paredes desabroche el corazón no permitas que te anuden la respiración no te quedes aguardando a que pinte la ocasión que la vida son los trazos un borrón tengo miedo que se rompa la esperanza que la libreta se quede sin alas tengo miedo que haya un día sin mañana tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más no te rindas no te sientes desespera solo pueden contigo si te acabas rindiendo si disparan por fuera y te matan y te matan por dentro llegarás cuando vaya más allá del intento llegaremos a tiempo llegaremos a tiempo solo pueden contigo solo pueden contigo si te acabas si te acabas rindiendo si disparan por fuera y te matan por dentro llegarás cuando vaya gracias gracias feliz más allá del intento llegaremos a a y a 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 Gracias por ver el video.